Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito Muy buenas tardes, días, noches Tengan todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les saluda a Madre Yasmin, misionera de Jesús y de María Les damos la bienvenida en este subprograma de Dínamis Vespertino Saludamos a nuestros hermanos en la 860 También nuestros hermanos en Holanda, Francia, Canadá, Colombia, Mongolia, Estados Unidos Y por supuesto, parte de la República Mexicana Nuestros hermanos por Facebook Hacemos presente todas sus intenciones Necesidades también Nuestros hermanos en la página de internet A www.montemaria.org Vamos a saludar también a nuestros hermanos A través de la aplicación de Montemaría Hacemos presente todas sus intenciones A los pies de Jesús sacramentado Pidiendo siempre la intercesión de nuestra Madre Santísima El Señor San José Por todas las familias, los jóvenes, los niños Los ancianitos y sobre todo los que estén agonizando en este momento Vamos a consagrar este día, este trabajo Y vamos inmediatamente a irnos a nuestro primer segmento La Coronilla de la Misericordia Pidiendo por todas las almas benditas del purgatorio Por todas las almas que más necesitan oración Y no tienen quien pidan por ellas Y las que anden penando Y estén agonizando en este momento Nos vamos a la Coronilla de la Misericordia La Misericordia de Dios La Misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La Misericordia de Dios La Misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te olvida En toda tu vida En toda tu vida La Misericordia de Dios La Misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La Misericordia de Dios La Misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que en la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te deja Caminar contigo, caminar contigo Y así vamos a iniciar diciendo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas También nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Lléneas de gracia en el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, rey siempre, por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos El tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso Desde aquí he de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Falta el quinto. Falta el quinto. Ah, pero me dijiste así. No, así. Bueno, quinto. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ahora sí, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en exigación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Oremos Dios nuestro, Dios, Papá, Dios eterno, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable. Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza. Nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Muy bien, pues los santos son los locos de Dios. A mí me cuestiona mucho esa frase, ¿verdad? Si has renunciado a todo, pero no has renunciado a ti mismo, en realidad, hermano, no has renunciado a nada. Bien, exorcismos. Contra la violencia, ¿qué podemos hacer? Dice el Papa Benedicto XVI, un hombre que realmente experimentó la persecución, violenta y no violenta, fíjense. Darte testimonio de la muerte, testimonio de la fe y sobre todo elevar un grito a Dios podemos rezar. Líbranos de todos los males y danos la paz, no mañana o pasado mañana. Danos, Señor, la paz hoy. In nombre de los santos son los santos son los santos. Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuca tinguara mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuca tinguara mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuca tinguara mortis nostre, amén. Salve Regina, Mater misericordia, vita dulce desprez nostre, salve. A te clamamos exulis filiebe, a te suspiramos de mentes, et flentesina, lacrimarum vale. E yergó a bocata nosa, y los tuos misericordios oculos, ad nos converte, et de yesum benedictum fructum ventris, tu y. Nobis pos, o que exilu nos tende, o clemens, o pía. O dulcis Virgo María, ora pro nobis santa de Genitrix. Odea fichemos provisione vos Christi. Oremos, Deus refugio, nocione virtu populum, a te clamatem propios resfice. Ed intercedente gloriosa, ed inmaculata Virgine de Genitrix e Maria. Cumbiato Iosefo, Ios esponso, e beatis apostolus, tu y spetro, e paulo, e dominis santis. Quas pro convención em peccatorum, pro libertate, exaltación, y santa, y mantis e crece. Prece, fundimos misericordios o venido, y santa, y peredan Cristo en Domino Nostrum. Amén. Sancte Miquel Arcángel, defende en los imprenios. Contra necuizia ni si de desdievoli, esto presione impere diri de usúplicis de pregamo. Tu, que es princesa milicia, celeste sataná, maliosco, espíritus malignos. Que as presionen animar un perpagante en el mundo divina virtud, en el inferno de Trude. Amén. Corier Sacratissimum, miserere nobis. Corier Sacratissimum, miserere nobis. Corier Sacratissimum, miserere nobis. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el eterno descanso. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Muy bien. Seguimos con nuestro trisagio. Pues fíjense ya, como quiera que sea, ya llevamos diez días de este segundo mes. De veras que el tiempo se va volando. Junto a ti al caer de la tarde Y cansados de nuestra labor Te ofrecemos con todos los hombres El trabajo, el descanso, el amor Con la noche las sombras nos cercan Y regresa la alondra a su hogar Nuestro hogar son tus manos, oh Padre Y tu amor nuestro nido será Cuando al fin nos recoja tu mano Para hacernos gozar de tu paz Reunidos en torno a tu mesa Nos darás la perfecta hermandad Te pedimos, Señor, que nos nutras Con el pan que del cielo bajó Y renazca en nosotros la vida Con la fe, la esperanza y el amor Con la fe, la esperanza y el amor Muy bien, muy bien, muy bien Bueno Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Es lo que tenemos que decir En cuanto que hay, hay, hay Uy, uy, uy Y para centrarnos mejor Escuchemos lo que nos dejó grabado Este gran hombre Que por la gente, la gente, el Pópulo La voz del pueblo Pues quieren promover su Canonización Él es jesuita Pero pues hay muy buenos Buenos Medio buenos Que es igual a medio malos Y muy malos No lo digo yo Sino los que estudian estos asuntos De cuanto a ellos Pero Padre Jorge Lorin Está en la categoría de los muy buenos Y el pueblo El pueblo La gente allá Es hijo adoptivo de Sevilla Si no mal recuerdo Donde él trabajó mucho Y donde pues Todos esos conocimientos Que los fue recopilando Por más de 50 años En un libro así Que está Es gratis En En este Padre Jorge Lorin Punto O-R-G Creo que es la página Pero Lo pueden buscar ahí en Face Y está Para descargarlo Gratis Ya si lo compran Pues si Son Un Un volumen así De ese Grueso Como más de 600 páginas Algo así Muy bien Pues entonces Escuchemos Y tengamos muy presente Eso porque no sabemos Cuando se dé esta situación De un gran sismo Aquí el Big One El El Gran Sismo El grande Madre Recordando A Padre Jorge Lorin Van a ir Ahora Una de las cosas Más Importantes Que pueden Ustedes Oír en la vida Tan importante Que de que La oigan La entiendan Y la practiquen Puede depender Su salvación Eterna Y la de otros Muchos Por qué Porque voy a enseñar Lo que hay que hacer En la hora de la muerte Cuando no tenemos Al lado Un sacerdote Que nos perdone Porque lo más seguro Es que todos Nosotros En la hora de la muerte No tengamos al lado Un sacerdote Nuestros abuelos Se morían en la cama Y el sacerdote Dándoles La 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 extrema unción En la última hora De su vida Pero hoy Donde muera la gente En la carretera En un accidente de aviación En un incendio En cualquier accidente O en un O en un Hospital Donde no hay capellán ¿Qué hago yo? En la hora de la muerte Si no tengo al lado Un sacerdote Que me perdone ¿Qué hago? Ya están ustedes pensando Bueno Pues ya sé que hay que hacer Un acto de constrición ¿Correcto? Muy bien ¿Correcto? Dos problemas Lo sabré hacer Segundo problema ¿Tendré tiempo? Mucha gente no sabe El acto de constrición Voy a enseñar Un acto de constrición En tres palabras En tres palabras Fácil de aprender Y rápido de decir Y si yo Me quedo con estas tres palabras Y las digo en la hora de la muerte Me salvo seguro Me salvo seguro Porque el acto de constrición Perdona Aunque no tenga sacerdote Si salgo del trance Ya me confesaré Cuando pueda Pero si muero en el trance Y hago el acto de constrición Me salvo Aunque no tenga sacerdote ¿Y cuáles son estas tres palabras? Dios mío Perdóname Qué fácil Dios mío Perdóname Estas tres palabras Son un acto de constrición Dios mío Perdóname ¿Por qué son un acto de constrición? Porque el acto de constrición Consiste En pedir a Dios Por amor Pedir perdón Por amor La constrición está en el amor En el amor Yo puedo pedir perdón a Dios Por temor Y no es malo El tener miedo al infierno No es malo Es atrición Eso no es malo Y todos tenemos atrición Solo los imbéciles No tienen miedo al infierno Todos tenemos miedo al infierno Que yo puedo condenarme Que yo puedo tener un mal cuarto de hora Y condenarme El miedo al infierno No es malo Es de sentido común Por lo tanto La atrición es buena Pero no basta Porque es un temor egoísta Yo temo al infierno Para no condenarme Por bien mío En cambio La constrición Es pedir perdón Por amor Yo puedo tener Primero Atrición Miedo al infierno Y además Contrición Amor a Dios Puedo simultanear Los dos dolores El de atrición Que es miedo al infierno Y la constrición Que es amor de Dios Y para que Dios me perdone Sin confesor Sin sacerdote Tengo que pedir Perdón Con constrición Por amor Y como sé que tengo Contrición Diciéndolo Hombre que yo no lo siento No hace falta que lo sientas Basta que lo quieras tener Yo quiero perdonar Yo quiero pedir perdón Por amor Yo pido a Dios Perdón porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Porque él no se lo merece Si yo lo digo con mis palabras Dios mío Te amo con todo mi alma Te pido perdón Porque eres mi padre Eso es constrición Yo expreso con mis palabras Que le pido perdón Porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Y él no se lo merece Si lo digo así Es constrición Ahora ¿Cómo digo todo esto En una palabra? Diciendo Dios mío El posesivo mío Es amoroso Cuando yo digo Dios mío Es lo mismo decir Señor te amo El posesivo mío Es amoroso Y cuando yo digo a Dios Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Y si yo digo Dios mío Perdóname Es acto de constrición Es acto de constrición Entonces si yo En la hora de la muerte Digo Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Fácil de aprender Y rápido de decir Para casos de peligro Para salidas de emergencia Cuando no tenga Al lado un sacerdote En el momento de la muerte Decir Dios mío Perdóname ¿Veis qué fácil? Qué bonito Y ojalá Ojalá En la hora de la muerte Nosotros nos acordemos Para decir Estas tres palabras Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Muy bien Entonces ya sabemos Perdóname Perdóname Y ya mañana Tenemos Carnaval Miércoles Domingo Lunes y Martes De carnaval Y el miércoles Ya Vamos bajando La fiesta La cuesta Que arriba Mi Barrio Terminó la fiesta Bueno Después de los fracasos Que se tienen A nivel de todos Los órdenes Vamos a Seguir nosotros En lo nuestro Que dice Ya se va el sol De fuego Tú unidad Luz Pero en Trinidad Santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana Y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con inus reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Este divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Se ha dado eternamente Amén Hacemos este acto De constricción Pero tenemos Una pausa Música Cuando la angustia quiere atrapar la vida Y arruinar la fiesta con falta de frío Cuando la desesperación hace daño Y se hace difícil andar el camino Cuando parece que todo está perdido Que nada de lo que se ha hecho Tiene sentido Estás tú para que a lo que les diga Estás tú que se haga como has dicho Estás tú para animar mi fe Luz de fría, luz de marina Eres la estrella La misión de guía Luz de fría, luz de marina Pasalumbrando mi caminar Luz de fría, luz de marina Eres la estrella La misión de guía Luz de fría, luz de marina Vas alumbrando mi caminar Mi vida Cuando el silencio es lo único que se dice De oración Y la tristeza quiere hospedarse en el corazón Cuando la fatiga se siente en el alma Y se llega a pensar en abandonar la barca Y se llega a pensar en abandonar la barca Cuando parece que todo está perdido Que nada de lo que se ha hecho Tiene sentido Estás tú para que a lo que les diga Estás tú que se haga como has dicho Estás tú para animar mi fe Luz de fría, luz de fría, luz de marina Eres la estrella La misión de guía Luz de fría, luz de marina Vas alumbrando mi caminar Luz de fría, luz de marina Eres la estrella La misión de guía Luz de fría, luz de marina Vas alumbrando mi caminar Mi vida Mi vida Estás tú para que a lo que les diga Estás tú para que a lo que les diga Estás tú para que se haga como has dicho Estás tú para que se haga como has dicho No de monte María Y bien Ahora Nos quedamos en este trisagio Ya se va el sol de fuego Unidad Y el himno Adoremos a Papá Dios Padre Nuestro Glorio de fría, luz 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 de marina Señor Dios, Dios de fría, luz de fría, luz de Fossi y trou dios de fría, luz de fría, luz de fría, luz de fría, luz de fría. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos. Omnipotencia, impiterno, papá Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios. Uno en esencia y trino en las personas, yo te adoro, veneno y bendigo. Con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera amante, serafina, sabio, escuro, vienes y excelentes, los tronos y aclamo. Santo, santo, santo. Poderoso y eterno Padre del Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, que sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios Santísima Madre de la Virgen María. Siempre, santo, indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Y entonces, cantamos a papá Dios. Dios es mi Padre, mi Padre es Dios. Dios es mi Padre, mi Padre es Dios. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede pasar? Ni un solo instante Él me deja de cuidar jamás Mi vida suya es cuán diestro tejedor La va tejiendo Él con su infinito amor, amor Dios es mi Padre, mi Padre es Dios Dios es mi Padre, mi Padre es Dios Mira con cuánto amor Él sabe engalanar al lirio que tal vez Mañana morirá tal vez Pues sea un humilde flor, cuida a mi Dios así Con qué infinito amor, Él cuidará por siempre de mí Dios es mi Padre, mi Padre es Dios Dios es mi Padre, mi Padre es Dios Si Él mismo fue a buscar la oveja que perdió Jamás me ha de olvidar, aunque Él olvide yo jamás Dios es mi Padre, mi Padre es Dios Dios es mi Padre, mi Padre es Dios Dios es mi Padre, mi Padre es Dios Y bien, adivinísimo baby Jesús Oh Jesús, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros Está coronado de espinas por nuestros pecados Sabemos que tú pides también hoy Para que no nos perdamos Jesús Acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado Por medio de tu corazón sagradísimo Haz que todos los hombres nos amemos y desaparezcan lo de entre nosotros Muéstranos amor, nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor Nos protejas de cualquier pecado Jesús, entra en todos los corazones, llama Llama a cada puerta, sé paciente y perseverante Nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad Llama continuamente Y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón En el momento en que recordamos Tu pasión sufrida por nosotros Amén Pater nocer, que es sinceri, santificiatum nomentum Advenia en reintum, fia voluntas tua Sicut in cielo et in terra Ave María, gracia plena, Dominus tecum Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Pecatorius, nuque tingora mortis nostre, amén Gloria a Padre, et Filho, et Espíritu, et Santo Sigun era un principio, un sécula, séculorum, amén Y cantamos con las dominaciones virtuosas y potestades Santo, santo, santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos Llenos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria a Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios, santo, fuerte Santo, inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Juremos, sabio y soberano Divino, baby, hecho, hombre por nosotros Que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu Es un solo Dios, uno en ese y siete en las personas Yo te venero, bendigo y adoro Con las tres jerarquíasas de los ángeles Con los tres coros de la segunda dominación virtuosa y potestades Te aclamo Santo, santo, santo Omnipotente, verbo divino y unigénito Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra Quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte Y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustios Santísima Madre de la Virgen María Siempre, santo, indivisible, te adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco perpetuamente Por todos y en los corazones De todos Amén Y cantamos Una mañana Cerca del mar Apareció Un joven galileo Nadie podía Imaginar Que otro pudiese amar Así como él amaba Era sencillo Al conversar Llegaba al corazón De quien lo escuchaba Y su nombre Era Jesús De Nazaret Y su fama Se esparció Todos querían ver Al profeta Que tenía Tanto amor Y amaba Al pecador En esas playas En ese mar En ese río En casa de Zaqueo En los caminos Bajo aquel sol El pueblo iba a buscar La luz de su doctrina Sus expresiones Su caridad Enchía en el corazón De una fuerza divina Y su nombre Era Jesús De Nazaret Y su fama Se esparció Todos querían Ver Al profeta Que tenía Tanto amor Y amaba Al pecador En esos valles En ese hogar En ese pozo En casa de Simón En ese monte Al atardecer El mundo vio nacer Las bienaventuranzas Y su paciencia Al perdonar Del pueblo El corazón Llenaba de esperanza Llenaba de esperanza Un cierto día, al tribunal, alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal que el crimen cometió, cuál era su pecado. Su claridad, al denunciar, minó la posición de los privilegiados y mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de ladrones él murió en la cruz. Pero el mundo aún no conoce a ese Jesús que amaba al pecado. Muy bien, y ahora al amor le decimos, ven, 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 Espíritu Divino, ven. Ven, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran. Siento inspiración divina. Los hombres nada podemos si el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte. Y contigo el gozo eterno. Amén. Pater, no ser que sinceris, santificé tu nombre en tu. Advena el rey en tu, fías voluntas tuas. Sigo ti en cielo, et in terra. Padre Noste, cotidiano da nobis sodi, edivide nobis divita nostra. Sigo ti no te imitimos, se vitoribus nostris, estando casa en tentación. Se liberanos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecno. Bendita tu, moni, en usted, benedicto, frutos mentes, tú y Jesús. Santa María, Máter Dei, ora pro nobis pecatoribus. Nunca ting hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, Filho, de Espíritu y Santo. Sigun era un principio en un século a século. Amén. Y cantamos con los principados arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, 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 oremos. Amante Dios, Espíritu Santo, Amor Divino, que con el Eterno Padre, su Unigénito, hoy eres un solo Dios, uno en esencia, y trino en las personas, yo te bendigo, adoro y venero, con las tres jerarquías angélicas, y con los tres coros de la tercera, principados arcángeles, te aclamo, Santo, 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 Divino Amor y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo, presidido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y angustiosantísima, Madre la Virgen María, siempre santa y divisible, eternidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos, y en los corazones de todos, Amén, 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 Amén. Bien, y este canto, al amor. Él está aquí, Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Es como una llama que me quema Es como una fuerza en mi interior Espíritu Santo, ven y llena Dura mi corazón Dura mi corazón Dura mi corazón Es como una fuerza en mi interior Espíritu Santo, ven y llena Dura mi corazón Dura mi corazón Él está aquí, por supuesto Y entonces vamos a abrir la cajita de las intenciones Confiando en la palabra de Dios Mateo 11.28 Vengan a mí todos los que están cansados y agobianos por la carga Que yo los aliviaré Música Música Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Tomen a mí, vengan 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 a mí, todos los que están cansados y agobiados Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Esther Sánchez, Marina Bonilla Tenemos también a la familia Cepeda Por todas las intenciones de Carmen Zambrano Vamos a incluir también las intenciones y necesidades de Esther Villacaña Marta López, Esperanza Bonilla Y tenemos también por acá las intenciones y necesidades de Maripaz González Tenemos segundo por acá Tenemos a María Ávila por todas sus necesidades Sandra Poblano Tenemos a Marvila Larcón Orellana Tenemos a Consuelo Ornelas Villegas Oraciones y Natín Gigi López Carmen Guzmán por salud de sus ojos Karina Bolívar Padreito de Irlobendiga María Horta Virginia Gracias Dios Padre por escuchar mis súplicas Pide por su hijo Tu paz, su tranquilidad, su trabajo, bendición Y por toda su familia Tenemos a Santa Ana Ponce Dice por la salud de su mamá y por la salud de Lupita Por su salud e intenciones Dice Sus necesidades María Horta Tenemos a Salvador Ortega Por su salud y liberación Jorge Cabrera Por su familia Carrera Araujo Xochitl Araujo Arely Carrera Jesús Carrera Y Paula Muñoz Tenemos también las intenciones Eliazar Elizondo Genove Basalinas Por la salud de sus hijos, nietos y mamá Y para que Dios me los siga bendiciendo siempre Arturo Cruz Bendiciones María Ávila María Horta Sanación y liberación para su hija María Guadalupe Franco Galvez CGJM Rocío Flores Catalina Sil Por la salud de su hijo Eddie Es de cuervo, mente y alma También tenemos a Rocío Flores Tenemos a las intenciones de Eva Lucrecia Córdoba Dice Señor Jesucristo Dice Señor Jesucristo Sacramentado Gracias por tus bendiciones Gina Costa Por la salud Dice por sus hijos Luis Yuli Amauri Isabel Y por todas sus necesidades Tenemos también Tenemos también las intenciones de María Zenide Ocampo por la salud corporal Y la de ella y todos sus hijos Tenemos también las intenciones de Irma Chaires Lourdes López Buenas tardes Padre Tomás Míndolos Bendiga Feliz tarde Ese pide por todos los enfermos Y desamparados Su salud Y la familia Familiares Inocencio Estrada Por el eterno descanso De Vicente Estrada Elena Gaona Amsberto Estrada Gaona Descansen en paz Estela Silva Pide por todos sus hijos Sus necesidades De Evin y Cris También por toda su familia Tenemos a Elena Rizo Por la unión de todas las familias Juana Barajas Por sus hijos Y por toda su familia Tenemos a Gigi López Juana Barajas Nuevamente Edgar Torres Por la salud de su esposa Maripsa Lisette Ceballos Y por la paz en su casa Y todas las almas El purgatorio Tenemos también Las intenciones De por acá Buenas tardes Dios les bendiga Pide por todas Dice mi familia El mundo entero José María de Francisco Tenemos por acá Las intenciones De Maripaz Sánchez Tenemos también Las intenciones De Estés López Y tenemos También por acá Eterno descanso Margarita Gutiérrez Y Barría Tenemos Un segundo Las intenciones De Maripaz González A María Ávila Tenemos A Leticia Aguerta Arguerta Dice por el eterno descanso De Gregorio Argueta Y Carlos Ortiz Gabriel Argueta Y Carlos Ortiz Nuevamente Por todas sus demás Necesidades Tenemos también A todos nuestros hermanos Que nos siguen A través de los diferentes Medios Tenemos también La familia Cepeda Y son Todas las que tenemos Muy bien Muy bien Bueno pues Que tu divina Previdencia Papá Dios Se extiende Cada instante Y momento Para que nunca Nos falte Casa Vestido Y sustento Y en la hora De la muerte El santísimo Sagramento Bien Vamos inmediatamente Madre Hebreos 4 12 Y tenemos Dos lecturas Y vamos a compartir La lectura Del día de hoy Que es El primer libro De los reyes En aquellos días Coroboán Rey de Israel Pensaba Para sus adentros El reino Todavía Todavía Puede Volver A la casa De David Si el pueblo Sigue yendo A Jerusalén A ofrecer Sacrificios En el templo Del señor Acabará Por ponerse De parte De Roam Rey de Judá Y a mí Me matará Por lo tanto Después de consultarlo Coroboán Mandó Hacer Dos Becerros De oro Y le dijo Al pueblo Ya no tienen Para que ir A Jerusalén Porque Aquí tienes Israel A tu Dios El que te sacó De Egipto Él colocó Uno de los Becerros En Betel Mientras El pueblo Iba con El otro A la ciudad De Dam Además Mandó Construir Templos En la cima De los montes Y puso De sacerdotes A hombres Del pueblo Que no Pertenecían A la tribu De Levi Instituyó Una fiesta El día 15 Del octavo Mes Parecida A la que Se celebraba En Judá Él mismo Subió Al altar De Betel Para ofrecer Sacrificio A los Cerros Que había Mandado Hacer Y ahí En Betel Designó A los sacerdotes Para los templos Que había Construido Joroban No cambió Su mala conducta Y siguió Nombrando A gente Común Y corriente Para que Fueran Sacerdotes De los Templos Que había Construido En la cima De los montes Y consagraba Como sacerdote A todo Aquel Que lo Deseaba Este fue El pecado Que causó La destrucción Y el exterminio De la dinastía De Joroboá Palabra De Dios Te alabamos Señor Y el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor Capítulo 8 Versículo 1 Dicen aquellos días Vio Jesús Que lo seguía Mucha gente Y no tenían Que comer Entonces llamó A sus discípulos Y les dijo Me da lástima Esta gente Ya llevan Tres días Conmigo Y no tienen Que comer Si los mando A sus casas En ayuno Se van a desmayar En el camino Además Algunos Han venido De lejos Sus discípulos Le respondieron Y donde Se puede Conseguir pan Aquí En despoblado Para que coma Esta gente Él les preguntó Cuantos panes Tienen Y ellos le contestaron Siete Jesús mandó A la gente Que se sentara En el suelo Tomó Los siete panes Pronunció La acción De gracias Los partió Y se los fue Dando a sus discípulos Para que los distribuyeran Y ellos fueron Distribuyendo Entre la gente Tenían además Unos cuantos pescados Jesús los bendijo También Y mandó Que los distribuyeran La gente comió Hasta quedar Satisfecha Y todavía Se recogieron Siete canastos De sobras Eran unos Cuatro mil Jesús Los despidió Y luego Se embarcó Con sus discípulos Y llegó A la región De Dalmanuta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la lectura Del Santo Evangelio Sean perdonados Nuestros pecados Amén Bien Escuchemos Gloria a ti Señor Jesús Hoy la iglesia Nos propone Meditar Sobre el milagro De la multiplicación De los panes Y los peces Allí Junto al lago De Galilea Donde hoy Hay Un monasterio Benedictino En Tabga Aparte de la Belleza Del sitio Nos recuerda Un milagro Que fue en realidad Un doble milagro No me refiero Solo al hecho De que se multiplicaran Los panes Y los peces Sino que hubo Un primer milagro La solidaridad La caridad Y sobre ese milagro Se hizo El segundo Es un milagro Primero Y quizá El más difícil De hacer Que estemos Dispuestos A compartir Que estemos Dispuestos A renunciar A algo Que es nuestro Para ayudar A otro Que no tiene Que estemos Dispuestos Incluso A renunciar A un negocio Con tal De ser Justos Y de ser Caritativos Porque aquellos Con los Poquitos panes Que tenían Siete Y el Puñado De peces Que tenían Podían haber Hecho un buen Negocio Una multitud Gente hambrienta Si se hubieran Puesto a venderlos Al precio Que sea Algunos Por lo menos Que tenían Más dinero Se lo hubieran Quitado De las manos Renunciaron Al negocio Renunciaron Al interés Compartieron Primer milagro Primer milagro Que el Señor Quiere hacer En nosotros Y a veces Es un milagro Realmente Difícil De hacer Segundo milagro La multiplicación De los panes Algunos A veces En su falta De fe Dicen Que los milagros Son Fruto De la Sugestión Bueno Hay que recordar El milagro Certificado Antenotario Por ejemplo Que tuvo lugar En una persona Coja En la ciudad Aragonesa De Calanda Donde le faltaba Un pedazo De la pierna Y donde le creció La pierna Por intercesión De la Virgen Del Pilar Certificado Antenotario A ver como La sugestión Te hace Que te crezca La pierna O a ver como Se puede calmar Una tormenta Inmediatamente Pues no creo Que el viento El oleaje Sean susceptibles De sugestionarse Y en este caso A ver como La sugestión Hace que Con unos pocos Panes y peces Se alimente Una multitud Dicen que no hay Peor ciego Que el que no quiere ver Y en este caso Son tantos Por desgracia Los que son Voluntariamente Ciegos Porque no quieren Ver Lo que resulta Evidente Los milagros Existen Esto no es Un símbolo Algunos quizá Lo pueden interpretar Así Pero esto No fue un símbolo Lo que cuenta El evangelio No fue un símbolo Un símbolo De que si ponemos Cada uno Lo nuestro Llega para todos Hay un primer milagro Que es Compartir La generosidad El milagro Que se produce En el corazón De cada hombre Cuando echa mano A su bolsillo Y ayuda Al que no tiene Para que pueda Por lo menos Temporalmente Salir adelante Ese es el milagro Que se produce En el corazón Pero luego Está el milagro Real Físico Concreto Que existe Y que son Tantos Y tantas veces No sé Cuál será La experiencia De cada uno Yo Muchas veces En mi vida He experimentado Los milagros Claro que no podrán Ser milagros Que se someten A un examen Riguroso Que descarte Cualquier otro tipo De posibilidad Pero Muchas veces En la vida He estado seguro De que el Señor Ha obrado milagros Eso nos ayuda A tener confianza En la divina providencia No podemos Dejarnos Arrastrar Por la duda Sobre el amor De Dios O sobre el poder De Dios Cuando algo Nos sale Según nosotros Queremos O según nosotros Creemos Que tiene que salir Si en tantas ocasiones Dios nos ha demostrado Que nos cuida Eso que ahora Nos pasa También tiene que estar Previsto Por la divina providencia Tenemos que aceptar Ese misterio De no entender Porque en otras ocasiones Hemos tenido pruebas Suficientes Sobradas De que Dios Ha escuchado Nuestras súplicas Y no nos ha abandonado Los milagros Existen Es Dios Con su poder Y su misericordia El que hace Los milagros Y también Porque así Lo ha querido Dios Hay intercesores Que piden a Dios Esos milagros La Santísima Virgen María Y los santos Si no creemos En los milagros El problema No está En los milagros El problema Está en nuestra Falta de fe Que así sea Muy bien Muy bien Gracias Bueno Ahora vamos A esta tercera Parte De su Peticiones Y agradeciendo También Nos alcanzará No A ver Bueno Venga Monseñor ¿Y de dónde Se puede sacar Pan aquí En despoblado Para saciar A tantos? Esta pregunta Que está En el evangelio De este sábado Introduce Uno de los relatos De la multiplicación De los panes De Jesús Que está en el capítulo Octavo De San Marcos Tiene algunas características Si especificas Este relato Muy interesantes En este relato Se parte De que Alguien tenía Siete panes Entonces el punto De partida Son siete panes Que por cierto Cuando se multiplican Esos siete panes Después cuando se recogen Las obras Se recogen Siete canastos De pan Parece que el número Siete Tiene también Un simbolismo Importante Que sin duda alguna Además ese simbolismo Nos está evocando Los siete sacramentos Con los que El Señor Nos alimenta Con los que El Señor Sacia El hambre Y sed Que el hombre Tiene de Dios Pero además No solo eso Hay también Más Más Detalles Que nos hacen Entrever La alusión A los sacramentos Dice que Mandó a la gente Que se sentara En el suelo Y dice Tomando los panes Dijo la acción De gracias Los partió Y los fue dando A sus discípulos Estoy Convencido De que La mayoría De todos nosotros Cuando escuchamos Estos Cinco verbos Seguidos Nos estamos acordando De esa introducción En la Eucaristía En esa institución De la Eucaristía Dice Tomando los panes Dijo la acción De gracias Y los partió Y los fue dando A sus discípulos El relato De la multiplicación De los panes Aquí en San Marcos Sin duda alguna Tiene una vocación De la institución De la Eucaristía Es decir Es decir Que esos siete panes Y esos siete canastos Llenos de panes Están Están recordando Los sacramentos Con los que Jesús Nos Nos alimenta Y acordaos Que el Evangelio Comienza diciendo Siento Siento Compasión De la gente Porque no tienen Que comer Porque van a desfallecer Por el camino Dios tiene compasión De nosotros Y nos alimenta Con sus sacramentos En los que estamos Llamados a ver La verdadera misericordia De Dios Que se compadece De nosotros De nuestra debilidad De nuestro desvalimiento Y quiere Alimentarnos Con el don De su gracia A través de los sacramentos Bien Ahora sí Dios mío Ven en mi auxilio Señor Date prisa En socorre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aleluya ¿Quién es este Que viene recién atardecido Cubierto por su sangre Como varón Que pisa en los racimos? ¿Quién es Cristo El Señor Que venció nuestra muerte Con su resurrección? ¿Quién es este Que vuelve glorioso Y malherido Y a precio de su muerte Compra la paz Y libera a los cautivos? Este es Cristo El Señor Que venció nuestra muerte Con su resurrección Se durmió con los muertos Y reina entre los vivos No le venció la fosa Porque el Señor Sostuvo a su elegido Este es Cristo El Señor Que venció nuestra muerte Con su resurrección Anunciada a los pueblos Que le habéis visto Y oído Anclamada al que viene Como la paz Bajo un clamor de olivos Este es Cristo El Señor Que venció nuestra muerte Con su resurrección Antífona primera Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce en mi sendero Aleluya Salmo 118 Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce en mi sendero Lo juro y lo cumpliré Guardaré tus justos mandamientos Estoy tan afligido Señor Dame vida Según tu promesa Acepta Señor Los votos Que me Que pronuncio Enséñame tus mandatos Mi vida Está siempre en peligro Pero no olvidé Tu voluntad Los malvados Me tendieron un lazo Pero no me despié De tus secretos Tus preceptos Son mi herencia Perpetua La alegría De mi corazón Inclino mi corazón A cumplir tus leyes Siempre y cabalmente Gloria al Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce en mi sendero Aleluya Antífona segunda Me saciarás de gozo En tu presencia Señor Aleluya Salmo 15 Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi bien Los dioses y señores De la tierra No me satisfacen Multiplican las estatuas De Dios extraños No derramaré Sus liberaciones Con mis manos Ni tomaré Sus nombres En mis labios El Señor Es mi heredad Y mi copa Mi suerte Está en tu mano Me ha tocado Un lote hermoso Me encanta Mi heredad Bendeciré al Señor Que me aconseja Hasta de noche Me instruye internamente Tengo siempre presente Al Señor Con Él a mi derecha No vacilaré Por eso se me alegra El corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne Descansa serena Porque no me entregarás A la muerte Ni dejarás a tu fiel Conocer la corrupción Me enseñarás El sendero de la vida Me saciarás De gozo En tu presencia De alegría Perpetua A tu derecha Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Me saciarás De gozo En tu presencia Señor Aleluya Antífona tercera Al nombre de Jesús Todas rodillas Se doblen En el cielo Y en la tierra Aleluya Cántico de Filipenses Cristo a pesar De su condición divina No hizo alarde De su categoría De Dios Al contrario Se anonado A sí mismo Y tomó la condición De esclavo Pasando por uno De tantos Y así Actuando Como un hombre Cualquiera Se rebajó Hasta someterse Incluso a la muerte Y una muerte De cruz Por eso Dios lo levantó Sobre todo Le concedió El nombre Sobre todo nombre De modo que Al nombre de Jesús Todas rodillas Se doble En el cielo Y en la tierra En el abismo Y toda lengua Proclame Jesucristo Es Señor Para la gloria De Dios Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Al nombre de Jesús Todas rodillas Se doble En el cielo Y en la tierra Aleluya Lectura breve Madre Colosenses Capítulo 1 Damos gracias A Dios Padre De nuestro Señor Jesucristo En todo momento Rezando por vosotros Al oír hablar De vuestra fe En Jesucristo Y del amor Que tenéis A todos los santos Por la esperanza Que os está reservada En el cielo Sobre la cual Oístes hablar Por la palabra Verdadera De la buena noticia Que se os hizo presente Y está dando fruto Y prosperando En todo el mundo Igual que entre vosotros Respondemos De la salida del sol Hasta su caso Alabado sea El nombre del Señor De la salida del sol Hasta su caso Alabado sea El nombre del Señor Gloria Su gloria Su gloria Se eleva Sobre los cielos Alabado sea El nombre del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo De la salida Del sol Hasta su caso Alabado sea El nombre del Señor Cántico evangélico Con su brazo Dispersa a los oídos De corazón Derriba del trono A los poderosos Y a los humildes A los hambrientos Los colman de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Axile Israel Su siervo Acordóense De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús tocó Con la mano Al leproso Y al instante Desapareció la lepra Presentemos Nuestras súplicas A nuestro Padre Dios Con amor Confianza y humildad Diciendo Escúchanos Señor Que confiamos en ti Escúchanos Señor Que confiamos en ti Padre lleno de amor Te pedimos Por el Papa Francisco Y por nuestro Arzobispo Francisco Protégelos con tu fuerza Y santifícalos Con tu gracia Escúchanos Señor Que confiamos en ti Que los enfermos Vean en sus dolores Una participación De la pasión De tu Hijo Para que así Tengan también Parte en su consuelo Escúchanos Señor Que confiamos en ti Mira con piedad A los que no tienen Techo Donde cobijarse Y haz que encuentren Pronto el hogar Que desean Escúchanos Señor Que confiamos en ti Dígnate dar Y conservar Los frutos de la tierra Para que a nadie Falte el pan De cada día Escúchanos Señor Que confiamos en ti Señor Ten piedad De los difuntos Y ábreles la puerta De tu mansión Eter Escúchanos Señor Que confiamos en ti Y así vamos a incluir Las intenciones Y necesidades De María Ávila Tenemos también Catalina Sill Lourdes López Marta Canchola Tenemos a Rosario Sandoval Lucrecia Olivo Olivo Pimentel Tenemos también Carmen Guzmán Juana Barajas Catalina Sill Tenemos a Lourdes López Genove Vasalinas Juan M. Ramírez Rosy Campa Juan M. Ramírez Tenemos a Estela Silva Juana Barajas Nuevamente Doris Mott Tenemos también Las intenciones Y necesidades De Esther Sánchez Y tenemos También Las intenciones Y necesidades De María Guillén Del Soler Lola Lira Tenemos a María Asunción Natalia Cervantes Pati Espinosa Y por Todos nuestros Hermanos Que nos siguen A través de los Diferentes Medios de Comunicación Escúchanos Señor Que confiamos En Ti Aquí ponemos A nuestros Hermanos Enfermitos También Y que las Almas De todos Los fieles Difuntos También Por la Misericordia De Dios Descansen En paz Así Sea Movidos Por el Espíritu Santo Dirijámonos Al Padre La oración Que Divinísimo Jesús Nos enseñó Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como En el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Oremos Oh Dios Has prometido Permanecer Con Correctos Y Sinceros De corazón Concedan Vivir De tal Manera Que Merezcamos Tenerte Siempre Con nosotros Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que siendo Dios Vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Aprovecho Ahora si Como dice Mons. Hicido Puente Pidiendo Su ayuda Económica Para que Estamos en la cuesta De enero Y febrero Y pues Ha habido Poca asistencia Por las lluvias Por el frío Entonces pues Ustedes son los que sostienen esto Y si No son Veinte pesos Ni treinta Y por ahí Algunas autoridades No pues es que Ahí se maneja mucho dinero Pues Yo no lo veo Porque El espacio en radio Nos cobran Y cobran En dólares Este espacio Es un espacio Pagado Dicen Entonces Claro Asumo esto De que Pues no me lo dan De gratis Y entonces Pues ahí Como ya está Un gobierno De salida Entonces ahora Si le llaman El año de Hidalgo Necesito su ayuda Hoy pues Agradecemos a las personas Que colaboraron Verdad En esta Coma y Copere Pero sus granitos de arena Y así ustedes son partícipes También de la evangelización Ya llevamos más de veinte años Bueno Hay gobiernos Que dicen que son malos Pero son tolerantes Ahí nos ayudan Y el trabajo que hacemos Pues es en beneficio De la sociedad En este caso Directamente Tijuana Tecate Y pues la cobertura Que tenemos Gracias Vamos a Una pausa Y regresamos Para darles La bendición Con el Señor La bendición 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 Muy bien. Bien, bien. Que el Señor les bendiga, les guarda y les proteja. Y también, Señor, te pedimos que en esa bendición llegues hasta los corazones, la mente y el cuerpo de todos nuestros hermanos enfermos. Y en fin, te damos gracias, como nos dices en tu palabra, Marcos 11.24. Hermanitos, reciban esta bendición. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. A su pueblo. Victoria. He aquí. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón, del corazón de Jesús y del corazón de María, Dios es amor y te ama. ¡Buen día! ¡Díname!